Muy buenas compañeros y compañeras de Magic, bienvenidos a Green Lotus MTG un día más. Fijaos que hoy me he puesto una camisa verde y azul que son los colores que vamos a jugar. Vamos a jugar un mazo de rampeo, de rampearnos muchísimo para jugar hechizos enormes, hechizos realmente poderosos. Y un mazo que, bueno, a ver, yo no sé si va a llegar a ser un tier 1, pero que por lo que he estado probando no se desenvuelve nada nada mal en este nuevo estándar 2022. Así que si os parece, vamos a pasar a verlo. Pues aquí tenemos el mazo en cuestión, un mazo que además, no lo he comentado, pertenece a Autumn Badger, este listado. La misma autora de la Mono White que traje la semana pasada, jugadora profesional, buenísima, que en este caso, pues bueno, ha hecho esta SimiRamp, que a mí me ha llamado mucho la atención y que creo que algo se está jugando y por tanto, pues bueno, tenía que traer aquí al canal, ¿no? En este caso, pues bueno, vamos a llevar bastante rampeo, empezando ya por esta Cobra del Loto, como aquí veis. Cada vez que bajemos una tierra nos va a agregar un mana de cualquier otro color. Edroflora el enredado, que por una cara es tierra y por el otro lado es una criatura 1-1 que nos agregaría un bosque. Por tanto, igual, más rampeo. Y aquí ya empezamos a ver conjuros que nos van a rampear, como puede ser esta secuencia emergente. Carta de Streetshaven, que hasta ahora no ha visto mucho juego, pero bueno, vamos a ver ahora si en este estándar 2022 y en mazos como este, pues puede tener algo más de protagonismo. En este caso, por 2, es un conjuro que nos permite buscar una carta de tierra básica, ponerla directamente en la mesa girada y además esa tierra va a entrar con X contadores más 1-1, donde X va a ser la cantidad de tierras que hayamos metido en la mesa en ese turno, ¿no? Si, por ejemplo, hemos jugado dos tierras, pues entraría con dos contadores más 1-1. Bueno, aparte de rampearnos, pues va a tener ese plus de poder ser también una criatura en un momento dado. Luego, en el coste 3 ya, este otro conjuro, excursión, carta de Streetshaven también, carta común, como veis. Y en este caso, por 3, nos permite buscar un bosque básico, ponerlo en la mesa girado y luego podríamos aprender. Por tanto, iríamos aquí a buscar unas ciencias ambientales para rampearnos todavía más, unas enseñanzas de los arcaicos que dice que si un oponente tiene más cartas en su mano que nosotros, robaremos dos cartas. Oye, por 3 no está mal. Y si un oponente tiene al menos 4 cartas más, es decir, si tiene la mano llena y nosotros estamos pelados, pues en ese caso robaríamos hasta 3 cartas. O sea, que creo que no está mal este conjuro. Luego, brecha en la contención para remover contra artefactos o encantamientos. Conjuración básica que nos permite ver las 6 primeras cartas del top y poner una carta de criatura que haya entre ellas en la mano y además ganaríamos 3 vidas. Luego, invocación de plagas para poner un par de plagas, exhibición de mascotas para poner 3 tokens y por último, invocación de fractales que, oye, en un mazo de rampeo como este, a lo mejor podemos poner un token con muchos contadores más 1 más 1, ¿no? Bueno, ya en el coste 4 llevaríamos este cultivador de Quandrix, una 3-4x4, que igual, al entrar en la mesa nos pone una tierra, bueno, un bosque o una isla básica y en este caso no entraría girada, por tanto, esa tierra que pusiese la podríamos utilizar acto seguido. Ya en el coste 5, aquí empezamos ya a ver hechizos ya potentes, aquí es donde empezamos a ver qué vamos a conseguir con ese rampeo y empezamos a ver ya win conditions, ¿no? Este Inrith, perdición del desierto, es una 5-5x5 vuela, por tanto, creo que se puede considerar una win condition, que además tiene la habilidad de rebatir, es decir, siempre y cuando esté enderezado, al rival le costará 4 manas genéricos extras hacerle hechizo de cualquier habilidad o hechizo, a ver, sí, hacerle objetivo, perdón, de cualquier habilidad o hechizo, es decir, si le quiere jugar un removal estando enderezado, tendría que pagar 4 manas extras. Si ha atacado y está girado, en ese caso, ya no. Luego, cada vez que este dragón haga daño de combate a un jugador, estaremos robando una carta y además, si tenemos menos de 3 cartas en la mano, robaríamos una cantidad de cartas igual a la diferencia, por tanto, en algunos casos podríamos incluso robar más de una carta. Con tanto rampeo, lo que digo siempre, con tanto rampeo, con tanto maná disponible, va a ser muy importante también tener cosas que jugar, porque si tienes mucho maná pero no tienes nada en la mano, ¿de qué te sirve, no? Entonces, es importante que junto a todo este rampeo haya también formas de llenarse la mano. Y este inrid, pues, desde luego, aparte de ser una win condition, podría ser una forma de robar cartas. Dominio verde. Este conjuro de coste 6 relativamente, podremos llegar a jugarlo por 4. Si lo jugamos por 4, podremos ver, o sea, perdón, podremos buscar 4 tierras básicas en el mazo, poner una de ellas girada en la mesa y ponerle otra al rival. Si no hemos pagado 4 y por contra hemos pagado su coste original, es decir, 6, en vez de una en la mesa, pondríamos en total 2 giradas y el resto irían a nuestra mano, sin ponerle absolutamente nada al rival. Por tanto, bueno, si pagamos 4, vamos a poner ya una en la mesa directamente y nos aseguramos tener otras 3 en la mano y eso sí, tendremos que ponerle una al rival. Y si pagamos los 6, si pagamos el coste original, pues, oye, 2 directamente a la mesa giradas y otras 2 a la mano. Por tanto, ya veis que bastante, bastante rampeo. Por cierto, todos estos conjuros de robar tierras, si os fijáis, son todos de Streetshaven. Bueno, vamos a por otra carta que yo creo que podría ser también otra win condition. Invocador de ciclones, en este caso carta de Caldein, una 7x7 que al entrar al campo de batalla, si lo hemos lanzado desde la mano, devolveremos todos los permanentes a las manos de sus propietarios, excepto los gigantes, los hechiceros y las tierras. Todos los permanentes son los del rival, pero también los nuestros. Entonces, muchas veces habrá que ver, habrá que medir hasta qué punto nos interesa a lo mejor jugarlo o no. Bueno, creo que es una carta que en ciertas ocasiones puede ser, desde luego, una win condition. Restauración de portal marino. Más ventaja de cartas, lo que comentaba. Por un lado va a ser una tierra que pagando 3 vidas podría entrar enderezada. Y por otro lado, un conjuro de coste 7. Pagar 7 en una baraja como esta no nos va a suponer un problema muy grande. Que nos va a permitir robar una cantidad de cartas igual a la cantidad de cartas que tengamos ya en la mano más una. Y luego no tendríamos ya tamaño máximo de mano durante el resto de la partida. Bueno, a ver, no sé si estamos jugando precisamente un mazo donde vamos a tener muchísimas cartas en mano. Pero bueno, más ventaja de cartas de alguna forma. Y un conjuro al que seguramente en muchas situaciones nos vendrá bien. Luego, simbiosis de madera torcida. Igual, en este caso, 4 copias. Bosque o tierra, que da bosque. Que podría entrar enderezada pagando 3 vidas. Y luego, en este caso, conjuro por 7. Que igual, lo que acabo de comentar, no vamos a tener a priori problema en pagar 7 en un mazo como este. Nos va a permitir ver las 7 primeras cartas del top del mazo. Y vamos a poder poner en la mesa directamente cualquiera que hayamos visto. Cualquier carta de criatura, perdón, que hayamos visto entre esas 7 cartas. Entonces, por ejemplo, si hay una coma, pues esa coma iría directamente a la mesa. O si hay un inrid. Si por contra lo que pescamos es una triste cobra del loto, pues al menos entraría con 3 contadores más 1 más 1. Entraría siendo 1 a 5, 4. Y ya por último, pues yo creo que la win condition más fuerte que vamos a llevar, que es coma, la serpiente cósmica. Esta 6-6 por 7, que bueno, ya sabéis que va poniendo tokens 3-3 al comienzo de cada mantenimiento. Que se puede volver indestructible, que puede ganar antimaleficio, etc. Y que ya digo, seguramente va a ser nuestra win condition más potente. Bueno, no me enrollo más. Vamos a pasar a probar el mazo y vamos a ver qué tal sean las partidas. Venga, pues nos vamos a quedar esta mano. Que no está... A ver, tampoco es para tirar cohetes, pero bueno, creo que no está mal. Vale, venga, vamos a ir con esto. Ahora en el siguiente turno, lo único que veo ahora mismo que podríamos jugar, siempre y cuando la cobra sobreviva, que ya veis que no va a ser así, hubiese sido el dominio verde, pero bueno. Posiblemente va a ir con esto como tierra girada. Y vamos a esperar. Yo creo que ahora en el siguiente turno nos va a interesar hacer este dominio verde, aunque le demos una tierra al rival. Y bueno, así también vemos cómo funciona costando 4 en vez de 6. Lo que pasa es que estoy robando muchas tierras y... Venga, sí, vamos a hacerlo. Ya digo, también así vemos cosas nuevas y demás. Vale, lo jugamos costando 4. Entonces, se supone que vamos a poner una tierra... Bueno, se supone que no vamos a ver nada. También os digo, prefiero que me juegue el counter a esto que no lo haga el dragón. Bueno, venga, vamos con esto a ver si entra. A ver si no tiene otro se veía venir. Si tiene otro, pues oye. Vale, efectivamente tiene otro. Wow, nos lo está poniendo complicado. Porque claro, ahora activaré el refugio anónimo y tendrá la chispa. Vale, ahí viene con su dragón del puente dorado. 5, 3 y 2, 5, 6. Estoy a una tierra de... De bajar este invocador de ciclones, pero... Es que nos ha jugado dos counters realmente claves. Vale, yo voy a ir a rampearme, yo creo. Venga, vamos a ir con esto como bosque. A ver, aquí... La situación es muy delicada porque él ya puede pegar con refugio anónimo y con dragón del puente dorado. Con refugio anónimo no creo que vaya a pegar porque mi cultivador ecuandrix es bastante irrelevante ahora mismo. De hecho, lo único que está haciendo aquí es de escolta contra el refugio anónimo. Y es que devolverle este dragón a la mano. Siendo un bicho que tiene prisa. ¿Cuál es uno de los problemas que suelen tener los mazos de rampeo? Que contra mazos como el que está jugando el rival, que llevan counters, suelen ir muy mal. Porque al final, cuando tú te rampeas es porque estás jugando hechizos gordos. Te estás rampeando para jugar cosas grandes, cosas gordas. Por tanto, estás jugando una única cosa por turno. Normalmente, un único hechizo por turno. Y en este caso, lo que vayamos a jugar nos lo va a reventar. Casi seguro. Epifania de Alrun. Bueno, esta partida ya... A ver, estamos jugando ahora mismo contra... Posiblemente el mejor mazo junto a Monogreen del formato. O sea... Posiblemente sí me interesaría ahora mismo devolverle... O sea, hacer ahora... Bueno, si ya me ha ganado, ¿no? Sí, son 12, justo. Nada, no... Nada, no... No hay nada que me convenga ya. Buena partida, madre mía. O sea, este también baja con prisa. Madre mía. Vaya, vaya paliza. Es que esto te busca vos. Que nada, nada. Voy a hacer... Mulligan. Esta ya me gusta bastante, bastante más. Esta me gusta bastante más. Me voy a quitar el invocador de ciclones. Bien, eh... Venga, vamos a ir con un bosque. Sí. Podría haber ido con tierra girada, pero bueno, a lo mejor este hedro floral lo tengo que utilizar en un momento dado. Monogreen, monogreen, estompio. O sea... Vale, vamos a ir con la cobra, porque ahora en el siguiente turno bajaré el bosque, podré bajar el cultivador de cuandrix. Y, por tanto, podremos bajar también el hedro floral. Y luego ya bajar a coma. Vale, nos vamos a bloquear. A ver, nos va a hacer una presión importante aquí el mazo del rival, eh. Pero cuando digo importante, digo importante, sí. Venga, vamos con esto. Vamos a buscar aquí tierra. Vamos a buscar, qué sé yo, una isla por compensar. Vamos a extraer aquí bosque. Vamos aquí con el hedro. Ehm... Joder, el problema que yo tengo aquí es que... Que me van a pegar con dureza. A ver, hemos puesto el cultivador de cuandrix, que es un buen bloqueador. Hemos bajado aquí el hedro floral. O sea, hemos hecho un buen turno. Pero vamos a ver si somos capaces de aguantar esta presión. Bueno, con el cieno de Oran Rief no puede pegar. Y eso es una muy buena noticia porque no va a activar la habilidad del lobo y no va a robar carta. Le da igual. Le da igual, prefiero ir a robar carta, vale. Lo entiendo. Me parece bien. Vale. Bueno, ahora va a bajar Coma a la mesa. Y espero que Coma ponga las cosas en orden y en su sitio. Porque... Ya digo, si no, vamos a estar en serios problemas. Sí, venga, vamos a hacerlo así. Vale, vamos a ver si el rival resuelve. Que no sé qué estará pensando. Venga, extraemos bosque mismamente. Y venga, vamos aquí con Coma. Vale, se ha quedado ahí pensando. Vale, genial. Pues venga, entra Coma a la mesa. Y... Vale, no voy ni a pegar, yo creo. Pero bueno, yo espero que ahora ya entre los tokens que vaya poniendo Coma. A ver. Vale, vamos a ver porque el rival está todo el rato como... Parece que pensando algo debe tener ahí algo a velocidad instantánea o no sé. Vale, pues nada, vamos a esperar. Le salta de nuevo el temporizador al rival. No sé si se ha enfadado por ver a Coma en la mesa. O realmente tiene algún problema de conexión. O lo que he comentado últimamente, ¿no? Que está jugando desde el móvil. Y bueno... Nada, ha concedido directamente. Yo... Sí, supongo que... A lo mejor así un poco todo junto. Vale. Bueno, pues venga, vamos a continuar que hemos empezado el vídeo jugando ya... Hemos ya jugado contra, a priori, lo que se está diciendo que son los dos mejores mazos de estándar de 2022. Que han sido Iced Dragones y Monogreen. Contra Iced Dragones la verdad es que hemos sufrido muchísimo. O sea, no hemos podido hacer nada directamente. Dos counters en dos momentos claves. Te han bajado ahí dos dragones y se acabó la partida. Contra Monogreen. Hemos sufrido un poquito al principio. Pero en cuanto hemos tenido ocasión, hemos estabilizado... El asunto. Y ahora contra Goblins. Pues vamos a ver qué tal. Porque si nos matan esta Cobra del Loto... O sea, el que esta Cobra del Loto permanezca en la mesa o no... Va a ser muy clave. Vale. Vale, este ataque lo tengo... Lo tengo que asumir, no me queda otra. Aquí, venga, vamos a ir con esto. Vamos a bajar aquí este otro bloqueador. Qué buena falta nos hace. Vamos a buscar una... Qué sé yo, una isla, venga. Vamos a extraer aquí verde. Cómo se rampea este mazo, eh. Y vamos a ir aquí a por un bosque, venga. Y aquí ya, pues venga, blanco. Porque ya nos da igual. Bueno, a ver. La faena es que... Este bosque ha entrado girado. Pero bueno, fijaos la capacidad que tiene esto de rampearse, ¿no? Tenemos ahora mismo cuatro y unas cinco o seis. A ver, el siguiente turno, bajar el dragón este. El dragónaco este. Claro, el rival va a ir a pegar con todo. O sea, no se lo puede pensar mucho. Lo entiendo, además. Y yo creo que voy a ir a quitarme esto por un lado. A esta no la puedo bloquear. Porque si no, le haría un punto de daño a esto. A ver, así me entran tres y dos. Cinco y dos, siete. Es que me voy a seis. Pero es que sabéis lo que me está dando miedo. Que juegue el best dos goblins. Y le den más dos, más cero a todo. De esa forma me pegaría de cinco y cuatro, nueve. Y cuatro, trece. No, no, estoy obligado a bloquear. Estoy obligado a bloquear. Sí. Sí, sí, no tengo otra opción. Va a jugar el best dos goblins, yo creo. Tengo la sensación, ¿eh? Ah, bueno, puede activar esto también. Es verdad, no había caído en este detalle. Oh, madre mía. A ver, vamos a ver. Tengo cuatro, cinco. Tengo seis de mana. Tengo seis de mana y tengo seis vidas. A ver, vale. Que no cunda el pánico. Sí, ver con esto. Creo que es lo más óptimo. Vale, obviamente no voy a atacar. Vamos a ver porque... A ver, equipar esto son cuatro, ¿eh? La verdad es que lo ha jugado en plan para quitarse el cultivador de Quandrix. Que no me parece mala opción, ni mucho menos. Porque es un buen bloqueador para el rival. Y ahora tengo que... Tengo que medir a ver cómo... Gano tiempo. Para darle la vuelta a esto. A ver, yo en el siguiente turno haría una simbiosis de madera torcida. En busca de coma. Pero claro, eso es jugártela. O sea, aquí ves las siete primeras cartas del top. Puede estar coma o puede no estar. Si no está coma, vamos a estar en problemas. Vale, ves dos goblins de frente. ¿Por qué de frente? No lo entiendo. No entiendo por qué... Lo ha hecho así de frente. No... A ver, será muy arriesgado quedarme en tres. Es que claro, como lleve chispas o lleve cosas, sí, sí. A ver, un momento. Tres y dos, cinco, seis. Tres y dos, cinco. Claro, es que en el siguiente turno entonces no puedo hacer... Nada, yo creo que tengo que hacerlo así, sí. Sí, es que creo que tengo que hacerlo así porque quedarme únicamente en uno me parece muy arriesgado. O sea, perdón, haberme quedado en... Bueno, no sé cuántas eran. A ver... A ver, el problema de esto es que va a entrar girado. Estoy con cinco vidas. Venga, va, vamos a hacerlo. Venga, sí. Vamos a ganar aquí un par de vidas. Voy a poner aquí una isla. Ostras, que ya había bajado tierra, claro. Ya había bajado tierra, vale. No voy a atacar de momento. Ya tendremos tiempo ahora de atacar. De momento voy a intentar parar un poquito el ritmo de la partida. He jugado las ciencias ambientales sobre todo por... Por eso, por el... Por el hecho de ganar un par de vidas. Porque me da miedo contra un mazo de goblins estar ahí a cinco. Bueno, viene coma ya de la mano. Esto ya es partida directamente. Sí, esto ya es partida, sí. Venga, vamos con esto. Y yo creo que ahora ya sí me voy a atrever a pegar. Posiblemente el rival aquí hasta va a conceder. ¿Veis? Esas chispas son las que a mí me dan miedo y me hacen pensar que lo mismo no era buena idea liarme a palos. Vale, robamos aquí carta. ¿Cómo va a empezar ya aquí a poner bloqueadores? Vamos, salvo que ocurra una tragedia, entiendo que la partida deberíamos de tenerla controlada. Es aguantar un par de turnos ya. Además, el rival le quedan únicamente dos cartas en mano. No tiene dos unos unos, o sea. Está aquí alargando un poco la agonía, pero, amor, yo entiendo que... Claro, pero es que, ojo, que este acometedor fogofilo es un problemón, eh. Ah, y esto tiene prisa. Madre mía, o sea, estos goblins son un problema, o sea. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Venga, vamos a parar aquí. Ostras, es que me voy a tres, eh. O sea, es que me voy a tres. No, no, perdón. Es que me voy a dos. Dos y una, tres. Me voy a dos, o sea, si tiene un choque en la mano... Estoy perdido. Pero bueno, en el siguiente turno soy ya letal. A ver. Seis y cinco, once. Vale, sí, sí. En el siguiente turno somos ya letales. Bueno, o sea, pues por los pelos. Madre mía, estos goblins... Eh... Qué guerreros son. Qué peleones. Madre mía. Vamos, por los pelos, eh. Ha habido que sufrir. Bueno, vamos a por la siguiente. Venga. Bueno, pues venga. Vamos a jugar una cuarta y última. Eh... Me la voy a quedar, sí. Me la voy a quedar, venga. Me la voy a quedar. Voy a ser aquí de tierra girada. A ver, un poco arriesgada a lo mejor, pero... Pero sí, sí hay aquí... Sí que es otra IZ. Hedro floral va a morir. Prefiero poner... Claro, pero es que esto también entra como criatura. Esto también muere. Bueno, vamos con el hedro. Y si muere, pues por mala suerte. Oye, ¿qué le vamos a hacer? Si se lleva un chispazo ahora. Contrasta IZ de dragones nuevamente. Bien, vale. Genial. Eh... Vale, vamos a buscar aquí un bosque. Eh... A ver... Estoy un poco cansado hoy, eh. Disculpadme si me veis un poco así. Pero estoy un poco cansadillo. A ver, cuatro, cinco... Vale. A ver, aquí la clave sería meter una coma en mesa cuanto antes. Porque además... A ver, domino, verde, cuatro, cinco... Vale. Vale, ya va. Vale. Voy a pegar con el cultivador de Quadric. Simplemente a ver qué ocurre. Y si los números no me fallan, voy a hacer ahora la siguiente jugada. Vamos a ver. A ver, si los números no me fallan y obviamente si el rival no me mata esto. Que también puede ser, claro. Que nos puede matar la cobra en respuesta. Nos puede matar el ledro floral. Nos puede matar... Sí, nos va a matar la cobra. Fijo. Viene un dictado de Prismaria la cobra. Pero vamos. Ahí lo tenéis. Estaba más claro que el agua. Venga, voy a ir a por el bosque. No, tenía que abrir a por una isla. Aquí la he liado. Tenía que abrir a por una isla, sí. Vale. Cuatro, tres, dos, cinco, seis, siete. Vale, en el siguiente turno podríamos hacer ya simbiosis de madera torcida o dominio verde. Pero tengo la sensación de que el rival se nos va a quedar a jugar... Este se veía venir que se ha profetizado. Estoy convencido de que es un counter. Puede ser una epifanía de Alton también, pero no sé. Me da la sensación de que es un counter. No me preguntéis por qué. De estas cosas que le dan a uno, oye, no... Ya digo, no es en base a nada. No hay ninguna lógica, pero... Vale. O sea, no se espera ni a mi turno siquiera. Estaría interesante ahora mismo robar una tierra para poder hacer simbiosis de madera torcida. Porque si le colamos una coma en mesa ahora mismo... A ver, yo creo que el rival se ha quedado atascado. Ojo, si se ha profetizado un se veía venir y ahora ha robado tierra y baja tierra... Tiene aquí un tesoro. Por tanto, podría jugar ese se veía venir a la simbiosis de madera torcida. Y ahí baja la tierra. O sea que... Bueno, vamos a ver. Vale, yo tengo aquí la tierra. Y ya digo. Me da la sensación de que viene el se veía venir. Vamos a cruzar los dedos a ver si es una epifanía de Alrond. Pero viene el se veía venir. Estoy convencido. ¡Oh, no! ¡Joder! ¡Qué mala suerte! No hemos podido pescar la coma. Pero bueno. Bueno, no pasa nada. Es que una coma ahora mismo nos hubiese resuelto... Una barbaridad. Pero bueno. No nos está saliendo la mejor partida y al rival tampoco, que conste. Por lo tanto, esta es una partida igualada porque estamos los dos ahí un poquito planos. No, si ahora mismo llego a colar una coma en mesa... Vamos. Nos llevamos la partida casi del tirón, yo creo. Pero bueno. Va a haber que seguir remando. Va a haber que seguir peleando. Vale. Dragón del puente dorado. Supongo que va a pegar. Querrá poner tesoros y demás. De momento va bien de vidas. Es que ya más rampeo... Yo es que ya más rampeo, pues... Pues no sé. A ver. Si bajamos el cultivador de Cuandrix... En el siguiente turno, desde luego, somos letales. O sea que... Venga. Voy a ir a pegar con todo. Tampoco me lo voy a pensar mucho. Vale. Se va a 7. Si es que ahora mismo tenemos letal simplemente colocar en la mesa. Esto no va a entrar, yo creo. Así que entra. Vale. Genial. Pues ya puede tener un buen remover al masivo ahora. Porque ahora mismo, a priori... Somos letales. Y yo podría ir con esto, pero... Ponerle ahora mismo una tierra girada al rival. Que la va a poder utilizar acto seguido. Para yo ponerme tierras en la mano cuando tengo aquí ya todo un terrenal... Pues tampoco me aporta nada, la verdad. Vale. Ahora mismo... Bueno, realmente letales como tal no somos. Voy a activar el refugio anónimo. Estoy convencido de que tiene chispas. Bueno. Tiene varias vías para defenderse ahora. Vale. Infierno. 6 y 4. 10. Ojo que puede hinchar esto hasta 4. Y me pegaría de 14. Me pegaría de 14. Por tanto, no es letal. Porque esto, pagando una montaña, le da más 1 marcelo hasta el final del turno. Y tiene aquí... Podría tener hasta 4 de maná. Por tanto, serían 6 y 4. Y es 4 y 14, efectivamente. Me dejaría en 2 únicamente. Vale. Va a pegar con el infierno. Y si pega con el infierno... Madre mía, otra tierra. A ver, yo... ¿Qué queréis que os diga? Yo tengo que pegar. O sea... Pero a ver, si se ha pegado, obviamente es porque lleva aquí chispas. Se va a quitar alguna cosa. Nos va a matar un cultivador de Quandrix. Va a bloquear otro. Le van a entrar 4 de daño únicamente. Y ya está. Pero es que yo tengo que pegar. Porque no puedo bloquear. No tengo nada con lo que defenderme ahora mismo. Así que... Ya digo. Estoy convencido de que va a fulminar un cultivador de Quandrix. O algo tiene que tener. Si no, no pega con el infierno de los montes estrella. O no lo hubiese bajado a la mesa. Bueno, vamos a ver que se lo estáis pensando el rival. Nuestro amigo Vince Lerner. Vale, ya digo. Voy a hacer lo único que pueda hacer, creo. Vale, ahora mismo seríamos justamente letales. 3 y 3, 6 y 1, 7. Pero, repito. Eso sí, tiene que tener dos chispas. No una, eh. Tiene que tener dos. O sea, que deben de ser justo. O bueno, no. Con que tenga una. Con que mate el hedro floral. Simplemente ya lo tiene, claro. La verdad es que a este mazo se le podría poner Epifania de Alrum, por ejemplo. A lo mejor. Vale, pues efectivamente. Ahí está la chispa y va el fuego del dragón. Y nada, nos va a tocar darle la buena partida. Y conceder, porque bueno, ya veis que no tenemos nada que hacer. Así que, nada. Vamos a dejarlo aquí. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Creo que nos ha dado mal para ser un mazo que... Que bueno, pues que posiblemente no es de los más comentados. Tampoco es un mazo totalmente desconocido, ni mucho menos. Pero bueno, que es un mazo original. Es un mazo nuevo. Y quitando precisamente, pues eso. Las Seaset, que yo creo que son el mejor mazo junto a Monogreen. Ahora mismo de este formato estándar 2022. Pues el resto ya hemos visto que se defiende más o menos bien. Sobre todo contra criaturas, ¿no? Contra Goblins, Monogreen. Pero bueno, estas Seaset, pues nos han reventado un poco el pecho. Esa es la verdad. Así que, bueno. Bueno, os dejo el listado aquí en la descripción. Os doy las gracias como siempre por haberlo visto. Y nos vemos en el siguiente.